Hola a todos, me encuentro aquí en la sede central de Apple, como pueden ver ahí el cartelito que dice Centro de Visitantes y el símbolo de Apple aquí en California. Como pueden ver, este es un sitio bien conocido y famoso, un montón de coches que están pasando de vuelta, el parqueo. Este es grandísimo, porque incluso para atrás no se puede mostrar muy bien, pero hay diferentes instalaciones que todas pertenecen a Apple en este caso. Y voy a caminar un poquito por acá para que vean un poco detrás de los cristales, hay una sala de exposiciones y la gente tomando fotografías y mostrando un poco. Aunque no sé, alguien estaba diciendo que no se puede tomar fotos, no sé, hay que ver. Pero ahí atrás se puede ver la gente viendo quizás las diferentes maquetas y modelos. Solamente les muestro un poquito para que tengan una idea, los que han estado aquí sabrán y los que no, pues están compartiendo conmigo este momento. De estar en la sede mundial de, en este caso central, aquí en los Estados Unidos, de Apple. Hay un edificio para allá cuando veníamos que decía, mostrando un salón de Steve Jobs, algo así. Y pues nada, aquí es donde me encuentro ahora. Estamos viajando por diferentes ciudades, por todo California. Estuve por Las Vegas y diferentes sitios, San Francisco. Y ahí seguiremos hasta otras ciudades. Ya les iré haciendo algún que otro video para que vayan viendo. Y vayan compartiendo conmigo este viaje aquí, por toda esta costa de los Estados Unidos. Y ahora me encuentro en la sede de Apple. Hasta un próximo pequeño videito donde les mostraré un poquito más. Saludos a todos.